y aquí seguimos echando mentiras esta canción me la pidió el compa Emanuel Villa se llama Catarino y los Ruales ya subí el video con las notas no se necesita mucha explicación esa canción también facilita nada más en el final está un poquito confuso pero la va a tocar ahí a la velocidad normal y luego después lo que es el final eso es todo lo que lleva esa canción el final es bueno la voy a tocar otra vez completa y luego la voy a dar al final la voy a tocar otra vez la voy a tocar otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí quedó.